Ya lo he pasado, pasado Entonces vamos a reescribir nuestra expresión Recuerden que siempre, como se los dije en el video anterior Hay que ir resolviendo lo que está dentro de los paréntesis primero El más interno hasta el más externo Si se fijan aquí tenemos a grandes rasgos dos términos Este es un término y este otro grande es otro término Pero dentro del grande tenemos un término y dos términos Vamos a empezar con este de aquí Entonces empezamos a operar Menos dos por menos cuatro x es menos ocho x Menos dos por menos tres es más seis Y ya podemos quitar los paréntesis, ya no los necesitamos Ahora, este negativo también multiplica al nueve y multiplica al x Como lo que hicimos aquí, que el dos multiplicó al cuatro El menos dos y el menos dos multiplicó al menos tres Entonces menos uno por más nueve es menos nueve Y menos uno por menos x es más x Ya no tenemos paréntesis internos Ahora lo que vamos a hacer es este menos Lo vamos a distribuir a cada uno de los términos Entonces menos por menos nos da más ocho x Simplemente le cambiamos el término Menos por más es menos seis Menos por menos es más nueve Y menos por más es menos x Aquí ya lo que nos resta es agrupar los términos con x Vamos a poner los de mayor a menor Más ocho x Menos tres x menos x Y los independientes más nueve menos seis Vamos a sumar estos Y estos aparte Sumando estos tres algebraicos Tenemos que más ocho menos tres Menos uno Nos da menos Perdón, más cuatro x Y sumando estos dos Nueve menos seis Nos da más tres Es decir, nuestro resultado es Cuatro x más tres Y la respuesta es la b Así de simple Tenemos nuestro resultado Recuerden Para este ejercicio Únicamente tuvimos que Ley distributiva de la multiplicación Y saber agrupar Nuestros términos Eso fue todo lo que hicimos No hubo leyes de los exponentes Y así de fácil sale nuestro resultado Listo Esto es todo Gracias por ver el video Y nos vemos hasta la próxima Pido un aplauso Para el amor Que a mí ha llegado Mil gracias Por tanto Y tanto amor Vivo enamorado No hubo leyes de los